Hola, buenas tardes. Ya estamos dando inicio, esperando a que se terminen de conectar todos los panelistas. Bienvenido Donato, bienvenida Luz, a esta segunda sesión del Seminario Intersecciones. Mariela Herrera, un gusto tenerte también en este seminario. Nancy Para que se termine de conectar todos los participantes, esta tarde tenemos la primera mesa del seminario en el que, como comentábamos ayer, vamos a hablar sobre el tema de memoria, de patrimonio, de cómo la cultura registra la historia y cómo está registrando estos hechos de pandemia, algunas temáticas que ya empezaron a surgir en el debate de ayer con la sesión inaugural con Alfonso Martínez. Antes de comenzar y para dar tiempo a que se terminen de incorporar el resto de compañeros, les recuerdo algunas cuestiones técnicas. Recuerden que la dinámica de este seminario web es una primera parte de presentación por parte de los diferentes panelistas y luego tendremos un turno de preguntas y respuestas. Nos gustaría que se fomente esa participación por parte del grupo a través del chat. Si tienen comentarios o algún tipo de información que deseen compartir con el resto de participantes, pueden hacerlos a través del chat. También cualquier tipo de cuestión logística pueden hacerlo por esta vía. Y para poder hacer preguntas directas a los panelistas, les agradeceríamos que ocupen el apartado de preguntas y respuestas para que la moderadora Paula pueda dar paso a estas preguntas y dirigirlas en su nombre. Y aunque todavía faltan varias personas por conectarse, por respetar los tiempos que teníamos asignados y por no robarles más tiempo al resto de los panelistas, a mí me gustaría darles paso a ustedes y agradecerles a todos por su participación, por acompañarnos en este seminario. Y le doy la palabra a Paula Álvarez, la moderadora de esta primera mesa. Paula es gestora cultural, historiadora del arte, formuladora e implementadora de proyectos de cooperación cultural para el desarrollo de la en América Latina y en España. Muchos la conocerán. Paula ha vivido durante muchos años en El Salvador, aunque en estos momentos se encuentre en España. Ha coordinado proyectos de inclusión social y económica de jóvenes en El Salvador, como el proyecto de la Casa Tomada, cultura entre todos para construir nuevos mundos. Financiado por la Unión Europea, también ha colaborado con la Asociación Cultural Astoro, diseñando la estrategia de acción cultural para el Parque Cusatrán, y ha realizado diversas investigaciones, como la identificación de proyectos de cultura y desarrollo para la mejora de inclusión social y económica de joven en El Magreb y El Cajal, entre un largo etcétera de proyectos culturales que ha realizado tanto en El Salvador como en otros lugares. Les dejo con Paula, entonces, con el resto de panelistas. Sebastián, Santiago, un gusto tenerles aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este seminario. Muchas gracias, Cristina. Gracias al Centro Cultural por proponer estos espacios de encuentro, más que nunca necesarios. Muchísimas gracias también a Carlos y a Sebastián por acompañarnos, a quien ahora les presentaré, y a todas las personas que estáis conectadas. Las veo, nos saluda Jorge Melguizo, desde Medellín, compañero, un saludo. Estoy un poco emocionada porque me siento un poco en El Salvador, y además he estado revisando mi archivo fotográfico personal de la pandemia para preparar esta moderación. Y bueno, realmente, para mí no ha pasado todavía el tiempo suficiente para que la imagen se convierta en sanadora y sigue ahondando un poco en la herida. Bueno, pero esto no se trata de mí. Sin más, voy a presentar la mesa de hoy, bajo el título La cultura como registro de la historia, quién cuenta la pandemia. Y es que 2020 pasará, sin duda alguna, la historia por ser el año de la mayor pandemia mundial de las últimas décadas. Un acontecimiento que lo cambió todo, o que quizá no vaya a cambiar nada. Cómo lo estudien nuestros nietos y nietas dependerá de quién cuente esa historia y de cómo se cuente. Así que, a través de esta sesión, reflexionaremos sobre la importancia de la construcción de los relatos, conoceremos también propuestas de construcción colectiva de la memoria, y analizaremos el papel de las instituciones y agentes culturales para generar o fomentar diferentes discursos y la relación que tienen estos discursos con los derechos humanos y con la participación ciudadana. Para ello, el Centro Cultural de España ha tenido a bien a invitar a Carlos Enriquez Consalvi, Santiago de El Salvador, director del Museo de la Imagen y la Palabra, que conversará sobre los desafíos que plantea el COVID para los trabajos de la memoria, y a Sebastián Valenzuela Valdivia, que nos acompaña desde Santiago de Chile, investigador y curador, quien compartirá reflexiones sobre el patrimonio comunitario. En primer lugar, para recordar la metodología, participará Carlos, del que leeré su biografía más extensa, durante 15 minutos aproximadamente. Después, le seguirá Sebastián, y a continuación tendremos un debate entre nosotras tres, mientras ustedes pueden ir planteando preguntas y respuestas, y finalmente se abre el turno de preguntas y también de compartir reflexiones para todas las asistentes matriculadas a ustedes. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Santiago. Es, como decía, el director del Museo de la Imagen y la Palabra. Nació en los Andes venezolanos, vivió parte de su infancia en el exilio, realizó estudios de periodismo en Caracas, investigaciones históricas en archivos de París, Madrid y Roma, y en 1977, en Nicaragua, durante la dictadura de Somoza, escribe editoriales en la prensa con el seudónimo Carlos Gallo. En enero de 1981, en las montañas de Morazán, tan amada, funda la Radio Venceremos, de la cual será su voz, su emblemática voz, durante once años. Tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, funda el Museo de la Palabra y la Imagen, dedicado al rescate de diversos archivos documentales y audiovisuales sobre las luchas sociales, y posteriormente amplía este esfuerzo hacia diversos temas sobre la cultura, identidad e historia del Salvador. Por su labor, Carlos ha recibido diversos premios y nominaciones, entre ellas, el Premio Internacional de la Cultura Prince Claus, de 2008. En octubre de 2013, es nombrado vicepresidente del Comité Latinoamericano y del Caribe de Memoria del Mundo, de la UNESCO. Entre sus obras literarias, es un gran, maravísimo, figura en la terquedad del isote, La muerte los miraba desde el mar, Luciérnagas en el mosuete, Prudencia Ayala, La hija de la centella, Ernesto Interiano, Amparo Casamahualpa, Una voz en el silencio, tentaciones y estroquicios. Ha producido documentales como 1932, La cicatriz de la memoria, y La palabra en el bosque, en codirección con Jeffrey Bull. Santiago, es tu turno. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Un saludo hasta Santiago, allá al sur. Un saludo a Sebastián. A ti, Paula. Un saludo a tu pequeña comarca, Valladolid. Y bien, desde el Museo de la Palabra y la Imagen, agradecemos la invitación a participar en el seminario Intersecciones. En este espacio, la cultura como registro de la historia, para reflexionar desde El Salvador sobre los desafíos que nos presenta la pandemia a los trabajos de la cultura y la memoria. Con una introducción debemos contar que el 14 de marzo de este año, formando parte de un equipo del museo, retornábamos a El Salvador, proveniente de una capacitación en Sao Paulo. Y al llegar al aeropuerto, bajo custodia de soldados y policías, fuimos recluidos en centros de contención durante 42 días, hacinados, sin ningún tipo de aislamiento y en medio de la danza de los virus. Vamos a acompañar esta exposición con algunas imágenes, pero todavía, Cristina, pudiéramos tenerlas guardadas y contarles que en ese centro de contención asistimos a la muerte de un anciano y posteriormente a los continuos llamados de un oficial del Ejército que cotidianamente, en voz alta, mencionaba los nombres de los infectados por el coronavirus, quienes eran conducidos en ambulancias hacia destinos inciertos. En esa prisión aprendimos la lección de que no estábamos ante una pequeña gripe, como le escuchamos decir a Bolsonaro en Brasil, ni estábamos ante un fenómeno pasajero, como argumentaba Trump, sin mascarilla, desde la Casa Blanca. Evidentemente que las realidades conspiran contra las narrativas de estos poderosos que han sido desnudados por el virus, pero que aún tienen el descaro de venderse como inmunes superhéroes falsos salvadores de la humanidad. La memoria de los muertos por la pandemia, la memoria de las lágrimas de los hijos y las madres derriban estas narrativas de emperadores de pies de barro. En ese contexto que les he contado, comprendimos la urgencia de guardar las memorias de la pandemia y con nuestro equipo del museo comenzamos a reflexionar de cómo podíamos colectar estas memorias y cómo podíamos hacerlo de una manera ciudadana, colaborativa y participativa explorando nuevos caminos ante los desafíos del COVID-19. En medio de aquella danza de incertidumbres reflexionamos sobre la metáfora de cómo algunos espacios culturales han estado por años en cuarentena, en confinamiento. Esto debido a prácticas excluyentes que determinaban quiénes podían visitarles, qué temáticas mostrar y cuáles temáticas ocultar al público. Ahora sí, Cristina, podíamos pasar algunas imágenes ya que estamos recordando cómo desde el Museo de la Palabra y la Imagen cuando aparecimos públicamente en 1996 solitarios desde la sociedad civil sin apoyo del Estado propusimos un museo sin paredes que iría en busca de esos públicos, en busca de esas comunidades que habían estado en cuarentena cultural, que habían estado en confinamiento, distanciados. la primera tarea fue escuchar las voces de las madres de los desaparecidos, las voces de los sobrevivientes de poblados masacrados como los del Mozote, el Zumpul y tantos otros donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra estas poblaciones civiles. y por supuesto escuchar las voces de las comunidades indígenas y campesinas para que estas comunidades determinaran qué temas deberíamos abordar y cómo abordarlos. Y una vez producidas las exhibiciones en itinerancia, el museo se tomó iglesias, escuelas y todo tipo de ámbitos públicos. Se dejaban atrás los espacios convencionales que no tenían la fuerza de la palabra y la imagen para convocar al diálogo, a la interacción. Como en toda cuarentena, recordamos en aquellos tiempos, en ciertos espacios se establecían medidas de alejamiento y distanciamiento. Una visita a algunos espacios culturales era lo más parecido a una visita a un hospital con coronavirus, el silencio a guardar, el miedo a tocar. La pandemia ya ha causado la muerte de numerosos emprendimientos culturales o largas clausuras temporales. Podemos mencionar que el Museo de Arte Moderno cerró sus puertas y por el momento suspendió a su personal. y es que estas realidades nos plantean la muerte o la reinvención porque la pregunta es ¿cómo sacar del confinamiento distanciamiento social o cuarentena a los espacios culturales? Se plantean reinvenciones basadas en la interacción y el diálogo con nuestros usuarios. El 15 de octubre el Museo de la Palabra y la Imagen abrió sus puertas al público luego de siete meses abocados a ofrecer nuestras exhibiciones y propuestas de manera virtual. Durante el confinamiento pudimos liberar en línea la mayoría de nuestros libros y revistas compartirlas en nuestras plataformas digitales. Colocamos alrededor de 150 films y videos históricos al servicio de la investigación y el público interesado. Podemos recordar a quienes nos acompañan y estén interesados en visitar esta plataforma que pueden hacerlo archivomesoamericano.org todo junto archivomesoamericano.org Aquí pueden conseguir todos estos materiales audiovisuales que hemos liberado que hemos subido donde están desde los cuentos los cuentos para niños que hemos hecho en dibujos animados nuestros documentales o filmaciones que hicimos en las comunidades indígenas precisamente para hacer el documental y la exposición que estamos ahorita viendo en 1932 donde tomamos las voces subalternas las voces silenciadas de las comunidades indígenas a través de 80 ancianos y ancianas que compartieron sus memorias orales para construir esta exposición ciertamente decimos que es tiempo de apertura pero también apertura en un sentido metafórico significa pensar en el rol social que tiene el museo en tiempo de crisis desde su papel de centro de interpretación del presente desde las lecciones del pasado creemos que en medio de la pandemia el compromiso ético es aportar a la reflexión crítica de cómo formamos ciudadanos comprometidos con la vida y el cambio social una tarea que como la estamos viendo en estas imágenes durante desde el 2011 el museo de la palabra la imagen está haciendo estos talleres con jóvenes talleres sobre derechos humanos y memoria histórica que le da a estos jóvenes herramientas para el uso del audiovisual y de las redes sociales para hacer denuncias para hacer reportajes para producir documentales ¿verdad? han hecho trabajos muy interesantes sobre el desalojo de las familias de la finca El Espino y otros documentales sobre el bullying homofóbico en fin creemos que estos son los relevos generacionales que tenemos el compromiso de formar ante la pregunta ¿y quién va a custodiar los archivos en el futuro? ¿quién va a proseguir los trabajos de la memoria histórica? y eso lo vemos en estos rostros comprometidos de jóvenes que han hecho han participado en una cantidad grande de talleres desde el 2011 Decíamos que teníamos el compromiso ético de aportar a la reflexión crítica de cómo formamos ciudadanos comprometidos con el cambio social Hoy se ha señalado que la pandemia ha hecho a los multimillonarios un 200% más ricos y ha hecho más pobres a millones en todo el planeta y por supuesto ha golpeado con saña el eslabón más débil la cultura así hemos visto en El Salvador y en otros países como emprendimientos de teatro artísticos etcétera museos han cerrado algunos definitivamente y otros por algún tiempo Para concluir debemos decir que los museos desde su papel frente a los derechos ciudadanos juegan un rol más que importante sobre la observancia y monitoreo de esos derechos y es preciso velar porque a partir del miedo al virus no se establezca el olvido y se impongan autoritarismos que atenten contra la cultura democrática que a nuestros países ha costado la sangre y la vida de tantos creemos 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 que el no olvidar cobra nuevo sentido a lo largo de la historia hemos pasado por otras pandemias la memoria episodica nos recuerda momentos traumáticos en nuestra vida social levantamiento indígena y campesino en 1932 décadas de dictaduras militares sostenidas sostenidas sobre la tortura la desaparición el exilio recordamos el ciclón de 1934 la plaga de chapulín inundaciones la guerra con honduras en el 89 la sistemática violación de los derechos humanos la guerra civil de los 80 y que aprendimos de ello hoy es preciso no olvidar que seguimos viviendo porque sobrevivimos con resiliencia a otros tiempos de zozobra estamos viendo imágenes para quienes estaban están viéndonos fuera del país estamos viendo el monumento a la memoria y la verdad que la sociedad civil construyó en el parque Cucatlán donde se consignan alrededor de 30 mil nombres de víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos una recomendación de la comisión de la verdad que ni el estado ni los actores políticos que firmaron los acuerdos cumplieron con esta recomendación fue la sociedad civil la que en el parque Cucatlán construyó este espacio de memoria decíamos que en este contexto el museo de la palabra y la imagen convocó a la sociedad a participar en las jornadas que llamamos de la pandemia a la esperanza con el propósito de formar un archivo documental ciudadano a través de escritos breves fotos videos audios o dibujos que recogen las diversas voces e historias con las vivencias familiares y comunitarias sobre la pandemia con este archivo histórico se ha de producir una exposición publicación de libros audiovisuales testimoniales para compartirlos en forma presencial y en plataformas virtuales como un aporte a la memoria del futuro y bueno ya con alianza en alianza con el centro cultural de España en San Salvador ya hay una plataforma donde podemos ver ya algunos de estos resultados Cristina quizás en el chat puedes compartir la dirección para que quienes participan en este seminario puedan visitar la página del centro donde se han colocado parte de estos archivos que el Museo de la Palabra de la Imagen ha recogido junto a otras convocatorias que ha hecho el Centro Cultural de España decíamos que el deber de la memoria es más que pertinente si no guardamos memorias de la pandemia quedarán recuerdos borrosos sin lecciones aprendidas violaciones a los derechos ciudadanos sin evidencias y más impunidad frente a los delitos cometidos en nombre de la salud colectiva la hora actual nos obliga a repensar el concepto mismo del museo y creemos que si existen biopolíticas ¿por qué no el museo puede ser un bioespacio? es decir el lugar desde donde pensemos la vida con el sueño de que esta sea una vida mejor para las comunidades excluidas finalmente es un compromiso ético del museo mostrar los ropajes con los cuales las sociedades han escondido y disfrazado la exclusión social y el deber de mostrar la desnudez de las desigualdades estas memorias que nos pueden enseñar a enfrentar nuevos desafíos con lecciones aprendidas respeto a los derechos ciudadanos y fundamentalmente con visión colectiva de país en cuya construcción se anteponga la vida y el bienestar de los más vulnerables en suma es la hora propicia para abrir espacios culturales por siglos en cuarentena gracias paula te damos el pase a valladolid muchas gracias aquí en valladolid son las diez y media de de la noche y bueno es importante recordar como fueron las primeras semanas en el salvador de la pandemia y y contarlo desde la vivencia personal tal y como lo has hecho de esos refugios espantosos y y bueno la verdad que duele todavía duele vamos a a dar paso a la segunda ponencia voy a presentar a continuación a Sebastián Valenzuela Valdivia encargado de debate y pensamiento del museo de la solidaridad salvadora Allende en Chile él es investigador curador y editor de arte contemporáneo sus investigaciones y curadorías abordan principalmente estudios de recepción de imagen a través de archivos performance mediadas y prácticas curatoriales ha sido beneficiado en nueve ocasiones con fondos concursales del estado de los cuales ha realizado proyectos de investigación y edición de publicación en 2010 forma Exfrasis proyectos que es un proyecto enfocado en edición publicación investigación y difusión del arte latinoamericano una de sus líneas está dirigida a las reediciones y rescates de publicaciones entre los años 70 y 80 ha participado en diversas ponencias charlas seminarios exponiendo sobre sus investigaciones en torno al archivo y su relación con el cuerpo tema que me parece fundamental además para el análisis de la pandemia analizando propuestas performativas a través del soporte fotográfico audiovisual y del libro y a su vez considerado el cuerpo como un mismo documento el título de su ponencia es reflexiones sobre el patrimonio comunitario cuando quieras Sebastián Muchas gracias Paula y también a Carlos por el pase y la bienvenida gracias también a Cristina por la invitación y por estar participando mi primera vez en una actividad en El Salvador entonces también muy emocionado y con mucho gusto de estas alianzas latinas voy a compartir la presentación ¿se puede ¿se ve Paula? super tal como dijo Paula la presentación fue titulada reflexiones sobre el patrimonio comunitario el interés principal de esta presentación y como propongo ir dando lineamiento es a través de cómo surge un proyecto y cuáles son los cambios que tiene particularmente con la pandemia y también con el estallido social en Chile que son dos elementos de ruptura y crisis que gestan el panorama cultural en Santiago y también universal pero particularmente lo del estallido social que es súper importante y a partir de eso voy a ir mencionando algunas líneas que fueron cambiando en un proyecto particular como comentó Paula o como me defino yo soy un investigador y curador y que es lo que hago son investigaciones y curaduría normalmente a través de texto exposiciones libros y proyectos principalmente lo que he realizado y una de las estrategias que más me interesa abordar es el desarrollo de proyectos debido al carácter interdisciplinario y múltiple y colectivo que conlleva la tipología del proyecto y dentro de ello está Exprasys que es un proyecto que surgió en el año 2010 y es una plataforma que está destinada a la investigación activación edición curatoría y discusión de prácticas artísticas este proyecto surge de una en base a una anécdota como bastante simple que es en torno a que desde muy joven empecé a realizar varios proyectos y normalmente todos los proyectos tenían el nombre de Sebastián Valenzuela entonces como fue hay que crear una plataforma que conlleve un trabajo más colectivo y donde también tenga la imbricación entre distintos actores y de ahí surge este proyecto dentro de estas líneas que ustedes pueden ver en la imagen principalmente la que se desarrolló el último tiempo fue la línea de patrimonio y debido a mi participación en proyectos bastante importantes en Chile y que después también tuvieron repercusión internacional la conformación de algunos archivos el primer archivo de arte latinoamericano digital trabajé también en el ICA de Houston Estados Unidos actualmente además de trabajar como encargado de debate y pensamiento del Museo de la Solidaridad también trabajo en el área de archivos del museo entonces como mi especificidad profesional se ha ido por el área del archivo y el patrimonio y debido a eso mismo se genera este proyecto que lo presento en el Centro Cultural de España de Santiago el año 2018 finales del 2018 para realizarse en el año 2019 el proyecto o la línea se define como patrimonio comunitario cruces transdisciplinarios entre archivos y colecciones y que fue presentado como les mencionaba para el Centro Cultural España y además en colaboración con el mismo museo ¿Cómo se presenta patrimonio comunitario? También como una plataforma que lo que problematiza es el concepto de patrimonio entendiendo este fenómeno como un fenómeno complejo donde se intersectan múltiples profesionales y disciplinas ¿Qué profesionales? Los arquitectos artistas teóricos paisajistas científicos estetas geógrafos y en qué disciplinas el urbanismo el arte la ciencia la naturaleza la tecnología entre otras A partir de esta mixtura los principales objetivos del proyecto era desarrollar un programa de actividades durante todo un año dentro del Centro Cultural España en Santiago de Chile que analice y cuestione las diversas nociones del patrimonio Tenía un carácter bastante árido en el momento en que yo me enfrento a este proyecto y cómo lo voy proponiendo y yo creo que principalmente el principal cambio fue el día 18 de octubre y lo defino como el periodo de corte y crisis para los proyectos en general desarrollados en Chile El primer corte se realiza el 18 de octubre del 2019 y el segundo sería la pandemia mundial particularmente el estallido social en Chile para contextualizar estuvo caracterizado por un descontento social que viene de hace varias décadas luego de los 17 años de dictadura en Chile se mantuvo la constitución que se gesta en el año 80 y la dictadura termina en el año 90 y continúa hasta el día de hoy la constitución elaborada en una dictadura militar además de eso hay múltiples características que la misma dictadura y la implantación del sistema neoliberalista interviene en el tejido social del pueblo concretamente el estallido social esta irrupción como se demuestra a través de marchas protestas acciones es una ruptura que también es muy marcada a nivel social muchas personas más adultas que yo mencionaban de que el panorama que se estaba desarrollando en Santiago era muy similar a lo que había estado ocurriendo con el interrompimiento del gobierno popular de Salvador Allende y por ende también se vuelve mucho más álgido y se polariza el pueblo en esta idea de izquierda y derecha es mucho más marcada pero eso es hasta a su vez un nuevo panorama que muchos de los investigadores y actores culturales lo vemos como un aspecto positivo también que es el interés por el trabajo colectivo que se vuelve muy importante se reactiva y esta misma recomposición del tejido social El proyecto que yo estaba mencionando en torno de patrimonio comunitario tuvo su primera rearticulación con este primer corte en torno al estallido social debido a que fue bastante complejo la realización de muchas actividades en aquellos momentos entonces ya veníamos pensando de que la realización de actividades tenía que tener una modificación y el 17 de marzo en Chile inicia se inicia el confinamiento o sea se impone un confinamiento total de la pandemia mundial que todos conocemos este contexto genera una imposibilidad de reunión y una reactivación empírica de los problemas sociales también que nuevamente se ve mucho más visible la segregación que existe dentro de la sociedad en Chile el panorama social se ve mucho más tenso también porque la mayoría de las personas que pueden dejar de ir a trabajar son las que tienen un nivel económico mayor entonces se reactiva nuevamente lo que había comenzado en octubre el año pasado y este contexto que es lo que genera un nuevo panorama y que a la vez son nuevas estrategias y metodologías de trabajo como ya habíamos conversado en torno a la generación del interés por la reunión que había generado el estallido social ahora se había cortado de sopetón y la estrategia de la virtualidad y lo digital se había reactivado a partir de la pandemia el requerimiento de la conectividad y cruce extraterritorial la archivación y la disminución de los costos principalmente de las actividades muchas de las actividades generalmente tienen un costo asociado que en el carácter virtual se disminuye debido a estos dos elementos que les he mencionado son los que cambian fundamentalmente el proyecto patrimonio comunitario y también la idea de cómo se entiende los mismos objetivos mutan para pensando en esta comunidad por ejemplo uno de los objetivos que antes existía en torno a proveer un espacio de reflexión este espacio de reflexión está destinado para la comunidad entender la implicancia de las comunidades en la patrimonialización cuestionar los roles del Estado dentro de la praxis en torno al patrimonio comprender la incidencia de la patrimonialización en el resguardo de la naturaleza y el medio ambiente entre otros objetivos que se propone el proyecto para poder desarrollar el proyecto una de las ideas principales siempre que he concebido es la elaboración de las preguntas son finalmente los temas la metodología más importante para ello entonces se elaboraron cuatro visiones posibles cuatro visiones que atraviesa en general el proyecto y que normalmente los proyectos ligados a las instituciones están mucho más ligados a lo académico y en este caso se incorpora también la colectiva la individual y la creativa entonces por ejemplo preguntas que intenta resolver el proyecto ¿cuál es la labor del Estado frente al patrimonio? ¿existen políticas de resguardo a nuestra memoria? ¿qué piezas forman parte de las colecciones de los principales museos y archivos en nuestro país? ¿de qué manera nos vinculamos con los objetos que guardamos? ¿qué guardo y que elimino? ¿qué vinculación existe con los medios digitales en comparación con la preservación material? ¿de qué forma interviene la comunidad en la catalogación de patrimonio? ¿es posible entender la patrimonialización como un proceso de emancipación social? ¿qué estrategias de creación de archivo y o colección me permiten la creación de una obra? ¿cómo es posible llevar a cabo una investigación creativa a partir de un archivo? estas y otras interrogantes fueron las que dieron el inicio a las actividades y acciones desarrolladas en el año 2020 en plena pandemia mundial que según mi modo de ver aportaron con crece no solamente a las metodologías con que se desarrolla el proyecto sino también en el horizonte que tienen cada una de las actividades por ejemplo una de las primeras acciones que se realiza es un taller en torno al registro de patrimonios con dispositivos móviles ¿cómo se concibe el patrimonio normalmente o el registro de este a través de una fotografía estática en dos dimensiones pero este proyecto antes del olvido que es quien realiza el proyecto y realiza el taller generó un proyecto que va registrando en tres dimensiones los monumentos los muros los ciertos hitos dentro de la ciudad lo interesante es que este proyecto se desvincula de la idea más convencional por ejemplo en torno a patrimonio y no solamente la escultura la estatua el acto el elemento conmemorativo sino que también a través de los muros que es un tema súper importante sobre todo con la activación del estallido social esa es por ejemplo la imagen que vemos ahora es un render un levantamiento de una imagen en tres dimensiones en la página de patrimonio punto excesis punto com se puede ver todo este material de todos los proyectos de todas las actividades y acciones que surgieron hay varios links e hipervínculos donde pueden tener interacción como se imaginan y como es en tres dimensiones uno puede recorrer el monumento acercarse a los pequeños detalles que van interviniendo este monumento dentro del mismo proyecto surge también el interés de hacer una serie audiovisual que rescate los archivos de la resistencia a mí me parece súper importante de repente puede sonar anecdótico el decir el antes y el después pero esto estuvo pensado para que fuese una actividad en una sola sesión un encuentro de archivos generados con posterioridad el 18 de octubre en Santiago de Chile en el cual asistirían 20 o 30 personas y quedaría ahí el encuentro luego de conversaciones con el equipo del mismo Centro Cultural España y con el interés hacer una reflexión mucho mayor en torno al material que se generó con posterioridad el 18 de octubre se generó una serie audiovisual donde a cada uno de los archivos recopilados se les solicitó se les pagó un honorario también por la realización de un video tipo presentación que quedase alojado en el canal de YouTube en torno a cómo se conforman estos archivos y colecciones cuáles son los intereses y las líneas una característica súper importante en torno a los archivos generados es que dentro de estos dos dentro de este grupo de archivos existen dos pequeños grupos y que por un lado están aquellos archivos que se caracterizan constituyeron a través de la recolección y acumulación de elementos como los afiches los balines y que son considerados como patrimonio esa acción genera una relectura y una revisión al mismo concepto de patrimonio definiéndolo desde la misma comunidad y eso es lo más interesante y lo que se genera una relación total con el proyecto por otro lado existe otra tipología de archivos y que están caracterizados porque producen un nuevo elemento a partir del análisis de la sistematización de información y del registro particularmente en los seis cápsulas audiovisuales que están en la página web ahora voy a mencionar los que están en el segundo grupo y que generan a través de un acto creativo una recopilación de cierto material por ejemplo el archivo barricada sonora que está caracterizado por la recopilación del material sonoro que surgió a partir del mismo estallido la creación de gráficas comparativas que en este caso seleccioné una gráfica relacionada con la pandemia y cómo tuvo un flujo un flujo de crecimiento dentro de dentro de Santiago de la localidad de Santiago y este proyecto se llama cartografía estallido social y lo que hace es ir generando infografías con el material con la información recopilada y también dentro de este proyecto con el objetivo de ampliar el campo de análisis se genera una convocatoria para que otros proyectos presenten los archivos que se han generado y el proyecto cartografía de las voces ciudadanas presentó un proyecto donde sistemáticamente hizo el registro de distintos muros en Santiago donde se fue develando la incorporación de ciertos elementos en este caso en la imagen que vemos no se observa ninguna ruptura de parte del Estado pero en muchos casos la policía y los municipios repintaban entonces también se iban generando nuevas capas de intervención social y de anulación de parte del Estado que fueron súper interesantes uno de los últimos proyectos y debido al tiempo y yo creo que se relacionó directamente con la pandemia justamente por eso mencionaba que la pandemia también tuvo una reactivación de ciertas metodologías que fueron súper importantes o más bien de poner el ojo en elementos en problemas que no estábamos haciendo y uno de eso es una cosa bastante sencilla como la muerte y como la el tiempo de vitalidad del ser humano yo creo que tanto en Chile como en todo el mundo existe una cantidad enorme de intelectuales de las mismas personas de la comunidad pueblos de autores que no han sido capturados su voz o su conocimiento debido a que la historia siempre se caracteriza por enfocarse en alguno debido a eso mismo surge el interés de enfocarse en la voz como patrimonio y de ahí surge el interés de rescatar algunos autores que se desarrollaron en un grupo que surge en el año 77 y que termina en el año 90 con la dictadura militar y que estuvo enfocado en la reactivación y animación del panorama cultural y social en época de dictadura de ello se desarrolla una investigación y una publicación compuesta por varios autores que desarrollaron y además la creación de dos cápsulas audiovisuales y solamente voy a mostrar una quiero tener esta conversación contigo vamos a viajar por algunos temas ¿cómo estás? Sí dentro de lo que puedo estar bien porque tengo Parkinson pero en fin y estoy más mal porque me estoy entrevistando solo les mostré ese fragmento para que tengan una idea y poder cerrar la presentación el interés de hacer entrevistas a personas adultas que tuvieron una activa participación fue que según llevo la cuenta desde el momento de que se inicia la propagación masiva en Chile del coronavirus han muerto nueve a doce artistas intelectuales los cuales es imposible poder volver a rescatar sus voces sus opiniones y en este caso quisimos acercarnos a Gisela Munizaga que es una socióloga feminista que en plena época de dictadura hizo un trabajo fenomenal del rescate de la voz de las mujeres y el rol de la mujer dentro de la dictadura eso muchas gracias muchísimas gracias Sebastián estaría genial poder escuchar los aplausos tanto para ti como para la ponencia de Carlos lo que está claro es que desde la institucionalidad del Museo de la Palabra y la Imagen y la Independencia también porque es un museo independiente y desde el proyecto individual y colectivo de Sebastián una de las estrategias para sacar a la cultura de la eterna pandemia en la que vive es no parar pero ¿a qué costos? todas estas preguntas las vamos a ir realizando ahora en este espacio de charla entre nosotros les quería compartir esta presentación porque como decía Carlos pues yo estoy en Valladolid donde hemos vivido y visto consumido y producido imágenes de manera muy distinta a cómo se ha vivido y producido en El Salvador en Chile y en general en Latinoamérica un poco las preguntas sobre las que vamos a dialogar es sobre quién está contando la pandemia a quién se está contando y sobre todo a quién no se está contando y para qué se está contando y les traigo dos imágenes la de la izquierda es una imagen que yo tomé en León que es la ciudad donde me quedé aislada en el confinamiento y tiene que ver con los primeros días que nos permitieron salir a la calle no podíamos salíamos por franjas de edad los jóvenes adultos como yo no podíamos coincidir con los adultos mayores o no podíamos coincidir con los niños sin embargo había expresiones visuales estéticas que sacaban pues el arte al espacio público como el arte también recuperaba el espacio público a la vez que las ciudadanas y los ciudadanos y en León se hacían estos caminos de la felicidad los niños cuando salían y las niñas llevaban sus piedritas que pintaban en su casa y podíamos ver el resto aquí más bien era los niños cómo cuentan y para qué cuentan que no estamos solos y solas ninguno y cómo esta expresión artística se torna una expresión de solidaridad y también de deseo de volver a estar juntas como esas piedras y mientras tanto en la imagen de la derecha podemos ver una foto del fotoperiodista salvadoreño Víctor Peña que se publicó en un fotoreportaje del faro.net diario digital perseguido actualmente por el por el gobierno donde también donde no son los niños los que los que realizan expresiones artísticas sino son los sujetos de la mirada del periodista niños con estas banderas blancas que se torna uno de los símbolos visuales de la pandemia en El Salvador que se utilizan para el para ya no también perdón se utilizan también para invocar a la solidaridad una solidaridad urgente ante la necesidad de el hambre de comer de los recursos entonces como los niños y las niñas han estado presentes y ausentes en el espacio público y quien nos consigue cuando nos relaten la historia en el futuro se tendrá en cuenta la visión de los niños y las niñas por otro lado como nos han contado visualmente cuáles han sido los relatos desde los gobiernos en España vemos la imagen izquierda en realidad es de una exposición vigente en la ciudad en la que vivo en el Museo de Arte Contemporáneo y en España los meses de confinamiento total lo que veíamos en la televisión y en internet a todas horas era una imagen abstracta de la pandemia que era la curva la famosa curva que desplazaba que por un lado nos aportaba información de cómo iba incrementando el número de enfermas de muertas etcétera también desplazaba sustituía la imagen de las personas enfermas de los cuerpos por la abstracción de una figura estadística cómo nos alejaba esta imagen y de la visualidad de la enfermedad y la muerte y cómo tal vez esta imagen era cómoda más cómoda de contar a los gobiernos que tener que pronunciar la palabra muerte o verla y a la derecha vemos pues las famosas cadenas nacionales del presidente Nayib que coparon la conversación dejando atrás muchas imágenes y muchas historias y muchos relatos muy urgentes en El Salvador En España los medios de comunicación la pregunta sería y en general también qué es lo que no nos quisieron mostrar porque lo que nos mostraron respecto a Latinoamérica por ejemplo vemos a la derecha las imágenes de las fosas que se cavaban en Brasil en el gobierno de Bolsonaro sí nos enseñaban las fosas de Latinoamérica pero no nos enseñaban las fosas de España que también se hicieron entonces también cómo los estereotipos de la imagen en España respecto a Latinoamérica se han seguido manteniendo y lo que no vimos es la imagen de la izquierda del fotoperiodista español Gervasio Sánchez de cómo se estaba viviendo la pandemia en los hospitales tuvimos muy pocas imágenes de hospitales y también de las residencias de ancianos que es algo que nos ha puesto de frente esta pandemia la cantidad bueno el desabandono de lo público a los ancianos y el confinamiento de los ancianos en estas residencias y cómo un porcentaje altísimo de estos ancianos han muerto en las residencias sin poder llegar a los hospitales no hemos tenido esta visualidad en España luego también preguntarnos sobre los intereses de la memoria en la imagen y los símbolos el uso de los símbolos por distintas tendencias de pensamiento extremas en el mundo en la derecha vemos el uso de los símbolos del gobierno del salvador utilizando a una niña pues saltándose como por cierto estoy haciendo yo ahora pues las leyes de protección de imagen de los menores y poniendo una bolsa de ayuda alimenticia del mismo tamaño que la que la que la niña mientras a la izquierda del mismo color de las banderas blancas que hemos visto antes en las que se pedía ayuda para comer mientras recientemente en España nos hemos levantado ya después del confinamiento con una playa valenciana atestada de banderas de España recordando cada una de ellas a las víctimas del coronavirus y se lee en el cartel justicia víctimas del coronavirus si bien debemos tenemos que rendir homenajes colectivos a todas las víctimas del coronavirus lo cierto es que esta instalación pues fue realizada por parte de la ultraderecha en España en ascenso como saben de los fascismos que se apropian de la bandera nacional para no en realidad desplazando de nuevo a las víctimas del coronavirus para imponer su agenda visual fascista y autoritaria en la imagen colectiva de todas también la memoria artística como han registrado los y las artistas la pandemia el centro cultural de España hizo este proyecto que se llama el tiempo es una imagen indescifrable y vemos a uno de los fotógrafos autorretratándose Rodrigo Dada y a la derecha vemos estaban invitados a la mesa pero no han podido llegar es también una imagen de mi ciudad es la exposición que hizo Foto a España la que convocó a la ciudadanía para que envíase sus imágenes y como antes en las primeras fases del desconfinamiento todas las ciudades de España en los espacios públicos por los que podíamos transitar como los parques que nos habían sido negados durante mucho tiempo se inundaron con estas imágenes entonces mi pregunta es por un lado qué criterios o sea qué criterios están utilizando los y las curadoras para registrar la pandemia desde la historia del arte y si estos criterios reflejan la historia o reflejan solo la estética y la historia del arte no sé si estoy expresando bien mis preguntas a mí personalmente como ciudadana que extraño muchísimo el contacto con la naturaleza y también extraño el arte se me hacía muy extraño recuperar el espacio verde y tener que confrontarme a lo que ya había estado consumiendo durante tres meses en la televisión estas mismas imágenes como yo lo que necesitaba era ver árboles y a mis vecinos y a mis vecinas y quizá no tanto una exposición sobre aquello que todavía estaba doliendo y en la imagen vemos a una niña también es como desde o sea cuál es el cuidado con el que vamos a tratar este duelo colectivo y cómo lo vamos a segmentar por las distintas diferencias de identidades entre nosotras por penúltimo retomo la imagen la pregunta sería qué criterios desde la defensa de los derechos humanos y desde la memoria histórica o si son los criterios propios de los derechos humanos y la memoria histórica como justicia reparación y verdad criterios válidos para la construcción colectiva de un archivo de la memoria de la pandemia es decir van a servir estos archivos estas imágenes esta visualidad para para exigir justicia porque está claro que ha habido muchos muchos agravios a los derechos humanos vamos a poder utilizar estas imágenes y el arte como una herramienta de reparación de justicia restaurativa y vamos a poder construir verdad con estos archivos a la izquierda vemos una imagen de la performatividad del violador eres tú de las tesis en Chile que dio la vuelta al mundo que nos animó a todas a cantarla como la pandemia ya comentaba Sebastián por un lado corto estos movimientos ciudadanos reivindicativos de un cambio hacia la hacia la equidad es uno de los grandes valores por los que se debería trabajar en cultura y desarrollo sostenible y como en España por ejemplo la manifestación del 8 de marzo fue utilizada también por la derecha a nivel político para acusar a las feministas y a los aliados y aliadas de haber propagado el virus en España y a la derecha tenemos una imagen del precioso trabajo que tanto el Museo de la Imagen y la Palabra como el Centro Cultural han desarrollado con el título hermoso de la pandemia la esperanza retomando el título de los acuerdos de paz que nos podrá explicar mejor Carlos como bueno pues eso como vamos a honrar a nuestros muertos cuando ni siquiera hemos podido enterrarlos de manera colectiva entonces abro por último la importancia del archivo personal y la primera pregunta con la que abro la discusión es por un lado como el cuerpo se ha vuelto ha sido más que nunca un archivo personal de la memoria de la pandemia y todo nuestro pensamiento y nuestra transformación del cuerpo a lo largo de todos estos meses el peligro del cuerpo individual y el cuerpo colectivo y cuando y cómo podemos leernos para entender bien lo que ha pasado y bueno finalizo con una imagen de mi archivo personal del día que me encontré con mi madre tres meses después exactamente me emociono de no habernos podido reunir entonces estas serían las preguntas Sebastián tienes el micrófono abierto si quieres comenzar tú pues gracias Paula me pareció súper interesante el recorrido que hiciste en completo con las imágenes y las preguntas pero particularmente las últimas me hacen mucho sentido en torno a la incidencia que tiene el virus la pandemia y la incidencia en la sociedad yo no sé de dónde lo leí lo escuché en redes me imagino pero que hablaban de que este virus era como la representación del neoliberalismo total generaba un adoctrinamiento horarios particulares para que el flujo de personas tuviese en movimiento el mercado continuaba casi igual existía acá por lo menos en Chile el delivery la compra online continuaba uno no podía generar espacios de diálogo masivo como si se estaba desarrollando con antelación al virus entonces yo creo que la principal incidencia y que a mí es un tema que me interesa bastante y lo mencionaste lo de los cuerpos es como la repercusión que tienen estos cuerpos individuales y como repercute ese cuerpo individual o la posibilidad de fijarse y de transmitirse a nivel social porque la forma que tenemos en este momento es a través de las plataformas es la única y es la única que sistemáticamente también va archivando nuestra pseudo presencia pseudo militancia y activación social es solamente a través de un dispositivo que nos dice un tiempo de duración que nos da ciertas características nos enmarca en un momento particular con características ya así muy formales muy particulares también por eso como me viene mucho y creo que me hace mucho sentido esta idea de como es el virus del neoliberalismo es el virus que ensaya y pone en cuestión las características que más son la esencia misma del neoliberalismo insisto eso haría como primera intervención Santiago me toca a mí ¿verdad? sí bien me gusta mucho Paula que hayas conducido los ríos hacia estos cauces y tu pregunta es bien interesante ¿verdad? ¿pueden estos archivos conducirnos a la verdad pensando en los nietos de nuestros nietos en las memorias cómo se va a recordar la pandemia muy pertinente tus preguntas quién lo cuenta cómo lo cuenta porque desde los poderes se ha querido establecer una verdad absoluta verdad que está corroída por por el virus de la desmemoria ante la pregunta si estos archivos pueden conducirnos hacia la verdad yo diría que sí porque los poderes establecidos nos están contando vemos las narrativas que vienen desde la Casa Blanca que vienen desde los centros de poder pero los archivos que estamos construyendo tanto en el sur como en Mesoamérica son archivos construidos desde abajo son archivos familiares son la cotidianidad de la madre que nos envió la foto de cómo vivió la pandemia cuánta hambre pasaron esas familias cuántos encierros cuántas prisiones cuántas cárceles injustas hubo en toda América Latina en nombre de la sanidad nacional y al revisar estos archivos que Paula son miles son centenares de fotografías de poemas de obras de arte pero no las obras de arte que puede hacer nuestro querido Antonio Bonilla o nuestros grandes pintores sino es el arte que hizo por ejemplo hay una hay una foto hermosísima que nos mandó una familia donde nos mandan una puerta construida con imágenes de esperanza durante todo el confinamiento padre hijo abuela dibujaron una obra de arte en la puerta de su casa y estas narrativas individuales construidas desde abajo nos van a llevar a la verdad y van a derribar las narrativas que nos pintan paraísos artificiales salvadores de la humanidad porque estas pequeñas verdades arman un rompecabezas que destruye las narrativas de estos emperadores salvadores del mundo derriba las narrativas de los medios de comunicación de los gobiernos que nos pintan una realidad que no corresponde a esas banderas blancas en los caminos del salvador con hambre o los avias corpus sometidos para la liberación de quienes estaban prisioneros injustamente así que mi respuesta es sí estos archivos construidos desde abajo nos van a conducir hacia la verdad que deben conocer las generaciones por venir me planteo un poco al hilo de lo que comentas con mucha esperanza Carlos ojalá sea así pero bueno es de los utópicos las grandes revoluciones y bueno qué decir de ti pero yo me pongo un poco más más existencialista así como buena española me pregunto sobre la arquitectura de los archivos porque si bien los archivos están siendo participados por la gente por el abajo o con horizontalidad como tú dices Carlos lo cierto es que el hardware las categorías las etiquetas y luego la selección de las imágenes y cómo se comunican esas imágenes no sé si son o no tan desde abajo o quién es el arquitecto la institución arquitecta los comisarios arquitectos también tienen como mayor voz y mayor poder en tanto que luego construyen las narrativas en base a las categorías a los labels que tenga el propio archivo entonces teniendo en cuenta que pensando en clave de desarrollo la participación es sin duda uno de los desafíos que ustedes están trabajando muy bien cómo se democratiza cómo están democratizando la arquitectura de los archivos y sobre todo cómo los propietarios propietarias de los archivos cómo van a comunicar y a dinamizar estos archivos para que el consumo de sus contenidos y la producción de los contenidos que alimenten al archivo sea mayor que los archivos oficiales del poder teniendo en cuenta que el contexto de falta de acceso al conocimiento tecnológico especialmente bien geográficamente o bien por franjas de edad es decir yo mi abuelita mis abuelos están fallecidos pero pienso en mis papás en debemos los gestores gestoras de la memoria enseñar nuevas tecnologías o cómo motivar para que no nos quedemos sin los relatos de estas personas que parece inevitable que sólo vayan a poderse producir de manera digital una pregunta muy larga perdón sí como quieran sí si quieres Carlos y bueno como como ya mencionaba nuestro propósito una vez alimentado de una forma suficiente estos archivos van a ser convertidos en lo que tradicionalmente nosotros hacemos en exhibiciones publicaciones que van a ser compartidos con esta idea de un de un museo sin paredes ¿verdad? estos todas estas narrativas estas voces van a estar en en Pustan en las comunidades campesinas indígenas de de Izalco van a estar en las iglesias van a estar como en los lugares donde tradicionalmente el museo hace sus propuestas estamos ya preparándonos produciendo varias iniciativas en ese sentido para acompañar no solamente al archivo en sí sino para para acompañar a las voces que se multiplican fuera del archivo y que derriban las narrativas de las cuales hemos aborrecido ¿verdad? eso es lo que yo creo que que es nuestra nuestra tarea paralelamente al fortalecimiento de las plataformas digitales fundamentalmente para llegar al público joven que al cual nos debemos te decía que hemos aprovechado como nunca este confinamiento para liberar todos nuestros materiales libros revistas films las exhibiciones así que con esas dos líneas de compartir todos estos relatos que hemos atesorado en alianza también con el Centro Cultural de España de esa manera los vamos a seguir expandiendo Paula súper buena la pregunta es un tema bastante interesante particularmente del ámbito más teórico y de la investigación es un tema que en varias ocasiones me ha tocado escribir y conversar sobre ello y creo que Boris Groys lo menciona muy bien finalmente toda construcción de un patrimonio de un archivo hay que estar consciente de que tiene una relación con el poder y con un poder inmanente e imposible de desprenderse de él por ende creo que el interés o objetivo que tú propones yo lo veo bastante utópico e inalcanzable debido a las estructuras mismas que tiene la concepción de archivo con la misma noción de ya intentar querer clasificar un archivo como archivo calza dentro de esta taxonomía tan clásica que conlleva en una historia y una cantidad enorme de significados consigo misma yo creo que lo interesante desde ese punto de vista es uno el movimiento constante tanto creativo como en el momento de consumir adquirir leer tener la conciencia tener en conciencia no tener la conciencia tener en conciencia esas estrategias de poder para que no estén operando de una manera inconsciente sino consciente dentro de ello por ejemplo temas que a mí me han resultado súper interesantes conversar y desde un aspecto bastante crítico son lo puede ser por ejemplo el mismo feminismo o los movimientos de disidencia sexual o la transexualidad y cómo esos conceptos que conllevan y tienen un interés democrático y abierto y plural a la vez van generando taxonomías de transacción cultural económica que quienes la emplean no van en conciencia de ella apelando justamente a esa deconstrucción de la etiqueta siendo que se está utilizando una etiqueta en sí misma por eso es un tema que yo creo que es súper interesante como tenerlo presente y para eso nuevamente creo que emplear esos conceptos anquilosadamente te lleva a eso por ende la propuesta de nuevos conceptos por ejemplo de nueva nomenclatura de nuevas tipologías no solamente la inclusión de quienes lo conforman porque quienes lo conforman emplean las mismas estrategias y la misma arquitectura en términos de lo que lo mencionaste tú emplean la misma arquitectura para aplicarla a un archivo entonces yo creo que es entender que finalmente esa recopilación y recolección se está produciendo desde un carácter como súper íntimo súper colectivo súper social y que no tiene un interés de la conformación o definición de algo por ejemplo me pasó en el mismo momento de cómo cómo se define este proyecto patrimonio comunitario es como estoy apelando a la deconstrucción y a las nuevas propuestas del término de patrimonio pero estoy empleando el mismo para definirlo y para replantearlo y ahí es donde yo creo que uno también tiene una cierta incidencia y también un carácter como mucho más militante en torno a la insistencia del empleo del término para reconstruirlo desde dentro y no desde la creación de un alterno porque finalmente cuando se crea un alterno ese alterno es tomado y creado nuevamente como una nueva taxonomía gracias Sebastián Cristina no sé cómo vamos de tiempo me he perdido yo no debería pasarme a mí si podemos puedo hacer una pregunta más o es turno de de que bueno ya hay personas haciendo preguntas si quieres hacer una última pregunta más y pasamos ya al turno de preguntas vaya de acuerdo gracias Cristina pues hoy escuchaba al único ministro de cultura en España que hemos tenido que procede del ámbito de la gestión cultural José Guirao decir que que reflexionando sobre sobre lo económico de la cultura que yo creo que es un tema fundamental siempre decía que que los cultores y que las profesionales de la cultura como también sustenta Carlos siempre habíamos estado en pandemia y siempre habíamos sobrevivido pero que esta resiliencia no es suficiente que no podemos confundir la resiliencia la resiliencia de los y las profesionales de la cultura con la sostenibilidad de la economía de la cultura entonces la pregunta va por ahí en un contexto donde bueno toda la agenda 2030 un poco la que se enmarca también este congreso se está replanteando a nivel económico los objetivos debido a que todos los indicadores han cambiado y que si nunca ha habido dinero para la cultura a nivel público parece que ahora mucho menos porque se está focalizando todo hacia lo sanitario porque a pesar de que la organización mundial de la salud haya declarado que la cultura es fundamental es una parte fundamental para nuestro bienestar de salud cómo vamos a hacer sostenibles los archivos o las instituciones o los proyectos de la memoria en un contexto donde nunca ha sido importante a nivel económico invertir en la memoria y hoy parece que lo es menos que nunca y dentro de este contexto digital también donde está Netflix estas plataformas de pago y este consumo digital donde también los espectadores y espectadoras estamos aprendiendo a pagar por lo que consumimos a través del internet qué pregunta tan difícil bueno decía anteriormente que en medio de la pandemia luego de siete meses de cierre sin posibilidades de ofrecer nuestras publicaciones ni audiovisuales estamos en una situación bien complicada que nos está obligando a a inventar como decía aquel gran maestro o inventamos o erramos y estamos ahorita en una situación bien compleja porque a la vez de estar preparándonos o ya abrimos lo que significó los costes de la inversión para la bioseguridad que hemos debido de colocar en nuestro museo las las señales los líquidos aparte de eso nos encontramos en una situación de siete meses de inoperancia estamos viendo varias alternativas nosotros alquilamos un local porque los archivos del museo han crecido tanto que hemos tenido que alquilar al lado del museo un anexo y ahora estamos pensando en que vamos a tener que volver todos esos materiales a introducirlos en el edificio actual del museo de la palabra abrir la imagen y haciendo proyectos presentables bueno nos hemos ganado el premio de educación en derechos humanos que es mínima el aporte porque fue repartido entre 20 pero seguimos armando proyectos participando en convocatorias y en una situación muy difícil pero así hemos vivido los 24 años o sea que si la montaña nos enseñó algo verdad si la la montaña nos dio lecciones era convertir cada adversidad en una oportunidad y realmente ha sido una oportunidad para fortalecernos en el sentido de entregarle a los centros escolares a los maestros todos estos recursos todas estas publicaciones y audiovisuales que llenan un vacío en el sistema educativo salvadoreño porque como vos sabes bien Paula el tema de la migración indocumentada el tema de la vulnerabilidad a partir de los fenómenos naturales todo esto se ve en la currícula escolar pero no hay propuestas entonces la pandemia nos ha permitido liberar todos estos materiales que antes estaban sin conscritos a un espacio de venta de nuestros productos es una pregunta muy difícil cómo sobrevivir en tiempos de pandemia pero te seguro que lo vamos a hacer otros desafíos peores hemos tenido y tenemos la plena confianza de que el virus no detendrá la memoria muy bien Sebastián tal como dice Carlos una pregunta bastante compleja y aún más compleja de intentar responderla yo creo que y quería compartir súper rápido desde el museo desde el museo Salvador Allende donde trabajo justamente han surgido iniciativas de este estilo de distintos museos y espacios de memoria y en defensa de los derechos humanos firmando una carta la puedo enviar y ponerla en el chat si es que les parece comentando justamente de las rebajas presupuestarias voy a intentar responder la pregunta de todas maneras a pesar de que la encuentro compleja y ser bastante poco populista también yo creo que en general la la este tipo de cosas de fenómenos en torno a los presupuestos culturales difieren de país a país y de entre bueno de país a país de repente hasta dentro de los mismos estados y municipios dentro de los países en ese caso yo creo que el gran problema particularmente desde Chile y no me atrevería a responder desde otro lugar son las relaciones que existen con el rol que se siente el Estado en torno a las instituciones la cultura a diferencia de otros países tanto latinoamericanos como de Europa o Norteamérica no existe un presupuesto cultural que es a partir de la ley sino que siempre a partir de Glossa por ende año a año se van haciendo un análisis en torno a si es posible que aumente o incluso en muchas ocasiones tiene que bajar lo que hace una inestabilidad total dentro del sistema de los profesionales de la cultura y particularmente a espacios donde la memoria y no solamente desde la memoria militante de los derechos humanos si no estoy pensando en la memoria de los museos de ciencias naturales algo tan clásico como eso ni siquiera es resguardado en Chile entonces cuando por un lado una cosa que se ve más objetiva y donde no tiene intereses partidarios no es resguardado mucho menos va a tener una memoria que tiene el interés democrático por resguardar la memoria de un pueblo entonces yo creo que por ejemplo con este tipo de incidencias presupuestarias la mejor respuesta es de parte de las directivas de los espacios en muchos casos sin particularizar hay museos que están haciendo que las rebajas presupuestarias sean particularmente de los cargos más altos y eso creo que es un gesto bastante importante e interesante de que de realizarse creo que la incidencia de rebaja presupuestaria también debe incidir en la cantidad de actividades en la tipología de las actividades si yo creo y ahí se relaciona un poco con lo que hablamos recién en torno de la arquitectura del archivo creo que hay que hablar como con símiles lenguajes a un estado que te trata como bien de consumo si te están poniendo menos plata entonces te entrego menos productos tan simple como eso y pensando siempre en el bienestar de los profesionales que trabajan no optaría por realizar grandes exposiciones por grandes mails no sé por ejemplo los archivos grandes métodos de conservación sino que finalmente los profesionales son los que más importan yo creo que Carlos está de acuerdo también comenzaba su ponencia hablando de la ética de los museos y las instituciones culturales y Sebastián Sierra con la misma reflexión vamos a dar paso ya a las preguntas de las participantes y los participantes yo no sé si podemos poner las camaritas de todos y todas así los vemos incluso si ellos lo pueden decir con micro o tiene que ser así leyendo lo que han dejado porque sería más bonito verlos y vernos se puede pueden hablar pero no se puede poner la cámara vaya perfecto pues han dejado preguntas entonces leo los nombres de las personas y pregunto si quieren decirla con su propia voz han preguntado Elizabeth Méndez Libertas Cuellar Filosofa Cortés Luz a Espinosa a Licader ¿alguien quiere comenzar? si quieren hablar si pueden levantar la mano y así les damos permiso para que puedan hablar y los Sosa Cortés Cezada saludos hola 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 se te oye super bien si me logran escuchar si perfecto muy bien primeramente pues agradecerles por este espacio que han creado y por congregarse aquí y compartirnos de su visión desde sus países o en el caso de las personas que somos de El Salvador pues compartir su visión a modo de sus proyectos entonces es muy enriquecedor entonces a este respecto para don Carlos Consalvi yo quería preguntarle porque mencionaba que están desarrollando iniciativas para lograr que el archivo digital que han estado desarrollando llegue a Izalco a iglesias entre otros espacios que usted mencionó entonces quisiera que nos explicara cuáles son los nombres de esas iniciativas para poder mostrar a las personas lo que se está ejecutando en este momento y dar la oportunidad de sumarse de aprender y de expandirse muchas gracias bien estamos esperando que haya las condiciones para poder empezar a desarrollar estas actividades primero estamos en la etapa de producción de varias nuevas propuestas museográficas itinerantes tenemos también un libro que se llama la historia gráfica del salvador que va a estar nutrido por una curaduría de nuestra fototeca que como ustedes saben es una fototeca que tiene más de 50 mil imágenes también tenemos en proceso producciones audiovisuales en su debido momento daríamos los nombres las fechas pero por el momento todo esto está en construcción en su momento pues cuando haya las condiciones propicias haremos público todos estos detalles que usted nos solicita y bueno gracias por por acompañarnos en estas jornadas alguna alguien más quiere preguntar a viva voz ay es que no veo como bueno leo dice dice por ejemplo Elizabeth Méndez ¿cuáles serían las mejores estrategias para evitar que estos archivos no desaparezcan o carezcan de credibilidad en comparación con la información de los medios ponderantes? y Libertad Cuellar pregunta ¿qué relatos o qué miradas creen que se quedan fuera de estos esfuerzos? Luz Espinosa las leo ya de un solo y así contestan lo que prefieran Luz Espinosa se pregunta si el patrimonio es una disputa de poder ¿cómo podemos abordar las memorias desde diferentes identidades parecida a la pregunta anterior? ¿cuál es el papel de los gestores y gestoras culturales en ellos una vez que cada uno de ellos desde su lugar de habla ya representan un recorte de poder de qué contar y cómo? bueno son preguntas algunas de las cuales ya hemos estado reflexionando pues si quieres Sebastián sí son las tres preguntas son súper buenas hay algunas que hemos hablado un poco más pero trataré de hacer una síntesis en torno a ellas en torno a las tres también creo que una de las formas bastante convencionales de enfrentarse a los gestores culturales y me cuento como también un gestor no me defino como gestor pero también soy un gestor finalmente es quien ejecuta quien gestiona acciones culturales no tienden a definirse y quizás en algún momento hasta también lo hice como que vienen a traer respuestas súper importantes y definitorias para la humanidad yo creo y veo también en el arte a pesar de que normalmente se dice de que tiene un deber creo que ese deber puramente desde el arte no no viene creo que la mezcla y la interdisciplina para mi modo de ver es la que es la metodología de trabajo justamente en torno para poder entender esa tener una visión mucho más amplia polifónica también de quienes cuáles son esos relatos que quedan fuera para ello creo que el arte al ser tan el arte como en sí mismo demasiado endogámico para lograr ver un poco más allá por eso ese interés también de cruce entre disciplinas donde van generando miradas y metodologías mucho más amplias eso por un lado y creo también que es súper importante tener en consideración lo que menciona Luz Espinosa en torno a lo de que los mismos gestores también están hablando desde un reporte de poder tal como lo mencioné delante en torno a lo del archivo creo que es súper importante tener en cuenta que cada uno de nosotros al tener un espacio para discutir como lo estamos haciendo en este momento al ser partícipe de un museo al ser quien cataloga un archivo algo como tan técnico como eso es parte de la configuración de la historia por ende creo que la generación de buenas prácticas motivan a que ese conocimiento esté muy inserto en el momento de hacer en el hacer en sí mismo y en torno a qué relatos o miradas quedan fuera yo creo que ahí obviamente existe ciertos horizontes en torno a los relatos que son más importantes y tal como lo ha mencionado Carlos hay relatos muy preponderantes en torno a mencionó por ejemplo desde Trump hasta bueno y en la misma historia la historia siempre la contaban los vencedores pero yo creo que también han tenido la posibilidad otras voces y el interés es más importante de quien adquiere quien busca esas voces yo creo que en general y me explico mucho mejor como existe múltiples voces creo que no hay múltiples oídos ese es el problema más que las múltiples voces eso si yo agregaría a lo que lo que hemos escuchado de Sebastián desde el sur los estos aspectos que quedan fuera son los que los poderes establecidos tratan de que quede fuera de foco como son todas estas violaciones a los derechos humanos verdad que lo hemos visto la hemos visto repetir en las calles de Santiago lo hemos visto en la favela de Río de Janeiro o también los lo hemos visto en los caminos rurales del Salvador donde un joven es baleado por el ejército o en fin esos son los relatos que se tratan de que queden fuera de foco pero como decía Sebastián múltiples voces están verdad para establecer esas memorias que no van a olvidar todas estas situaciones que hemos padecido y memorias que repito nos pueden enseñar a enfrentar nuevos desafíos con lecciones aprendidas y respeto a los derechos ciudadanos yo quisiera para concluir también responder a la pregunta de Luz y remitirme ella dice que cuál es el papel de los gestores teniendo en cuenta que también nosotros tenemos nuestro propio marco de poder remitirme de nuevo al marco común que tenemos todos y todas no solo los gestores y las gestoras sino los ciudadanos que es la cultura como un derecho humano como un derecho fundamental el derecho a la y por tanto como tanto seamos procedamos de la independencia o del ámbito institucional nos debemos al cumplimiento de esos derechos al derecho a la participación ciudadana en la cultura a obtener beneficio económico por nuestras producciones intelectuales científicas y artísticas y además nos debemos no solo a los derechos culturales sino a los derechos humanos y remitir un poco a que todas tenemos la carta común o la ética el deber ético y moral de presionar para diseñar políticas culturales participativas no realizadas solo desde arriba y no solo por el campo de profesionales de la cultura sino por las múltiples identidades que se sientan representadas y convocadas para tener unos ejes que nos obliguen o sea cumplir el marco legal general un marco político que sea participativo y construido a ser posible de abajo arriba como recomienda también la propia agenda 2030 y por último como ciudadanos no dejar morir a los artistas y a las instituciones culturales e invertir quienes podamos hacerlo en arte y cultura porque justamente si la institucionalidad no va a desembolsar los presupuestos necesarios y la ciudadanía tampoco quienes se quedan afuera son los profesionales y profesionales de la cultura independientes que son generalmente quienes velan por los derechos humanos y tienen una visión más humanista y más progresista de la función de la cultura entonces no sé si hay réplica si estás tú de acuerdo Luz si quieres responder me imagino que se irá hablando en las siguientes ponencias muchísimas gracias Sebastián Carlos ojalá este encuentro virtual torne en colaboración entre ambos tienen proyectos maravillosos un saludo a toda la gente del Salvador y muchísimas gracias Cristina porque de veras el trabajo las horas de trabajo que lleva a gestionar desde la virtualidad son mayores que hacerlo desde lo analógico así que felicidades y nos despedimos cerramos y yo me yo me sumo a al reconocimiento de todo este trabajo que ha hecho Cristina verdad un trabajo increíble organizando tantas actividades al mismo tiempo así que gracias Cristina gracias Paula y Sebastián ojalá coincidamos en estos caminos hermanos de la memoria y del arte un saludo hasta Chile querido muchas gracias Carlos muchas gracias me quería disculpa Cristina me quería sumar también en agradecer creo que no lo hice en torno a las preguntas creo que las preguntas estaban súper interesantes y en general he participado en varios encuentros de este estilo pero me gustó harto el tipo de preguntas y el interés también de las participantes así que eso se agradece mucho y también la vez compartido mesa con Carlos y la moderación de Paula y la invitación de Cristina gracias muchas gracias a ustedes al revés es un lujo poder contar con ustedes aunque sea a través de la virtualidad ojalá también estos encuentros se puedan repetir más allá de estos contextos de confinamiento lo hablábamos con Sebastián que quizás una de las pocas cosas buenas es que de repente hemos visto hacia afuera cómo estaban viviendo los fenómenos cómo lo estaban sintiendo en otros países como Chile que quizás nunca hubiésemos buscado estas miradas y estos discursos y ojalá cuando podamos volver a estos espacios más presenciales podamos seguir trabajando en red y en estos núcleos de pensamiento que siempre son muy ricos y nos enriquecen a todos y nuevamente un lujo contar con todos ustedes muchas gracias también a todos los participantes y Paula ha hecho un cierre perfecto para dar pie al tema del próximo miércoles del día que viene parece que lo habíamos ensayado precisamente vamos a hablar sobre esas nuevas formas de hacer cultura como los artistas y las instituciones culturales están haciendo frente a esta pandemia y cómo se están organizando así que les esperamos mañana todos nuevamente también ustedes están cordialmente invitados a seguir participando en las actividades nos vemos mañana a las dos y un gusto y un saludo